Música Aquí estamos de nuevo para ver el MVP del mapa anterior, sin duda Fly o Scoren a las opciones Se han dado, supongo que por ser Malzahar y por jugadas Me indigno, me indigno Y por jugadas Bondar como esta Que no ha estado mal, pero es que darle MVP a un tío para apretar la R Vamos a ver, vamos a ver Coincido en que sí, que ha sorprendido con el pick, que lo ha hecho bien Pero yo creo que lo que ha hecho Scoren en esta partida Vale, por 10 veces más que lo que ha hecho Fly para que Katie Roster gana En mi opinión, vaya, pero bueno Lo siento Quentin, lo mío con los MVP en la LCK no está bien No, no, no está bien regulado, no Pero ya sabes que al final es lo que tienen las votaciones populares A algunos les gustan y a otros no les gustan Sí, tenemos otros ejemplos de cosas que se votan democráticamente Y no es lo que de verdad pensamos que es lo mejor Pero bueno En fin, tenemos entrevista entonces con Cho y con Fly Porque ha sido el MVP las dos partidas Así que ahí está, él solo A ver Ha destruido el MVP en solitario hoy, compañero Fly Hoy Katie ha ganado Rocksteiger, asegura el segundo puesto Antes que nada estoy muy feliz, muy contento con todo Fly Y bueno, mantener la plaza para los players es una pelea bastante brutal Y parece que a Vistra ha dejado mucho esta partida contra Rocksteiger He jugado así, he ganado contra el blanco en la primera partida No pensaba que ganaríamos, pero lo hemos hecho Así que, ¿qué es lo que nos llevamos? Cuenten A Serrox, esperabais perder, ¿no? Dice, sí, no, sí, no Pienso que he ganado la línea contra el blanco en esa partida Ya que los traveos a principio iban muy bien para mi favor Hoy se te ha visto muy fuerte en línea Y muy contento en todas las partidas Ha sido a lo mejor De forma determinante para ti Ya que la gente comentaba, ¿no? Que eras un poquito irregular Y hoy pues te has venido arriba Le ha contestado que Que no, que simplemente ha demostrado el nivel que tiene generalmente Y que piensa mantenerse así Ha preguntado Cho también ahora Que le pasa con Azir Que si es su campeón favorito al mismo para jugar Está comentando el compañero Fly que no Considera simplemente que Azir es un pick muy fuerte ahora Que lo está jugando por eso Y que no tiene nada que ver realmente con que Él esté de acuerdo con O sea, que no tiene nada especial con Azir Simplemente lo veo fuerte y ya está En la primera En la primera partida La habéis roto al 100% de winrate con Leblanc Que tenía Rocks Tigers Y bueno, está comentando Frank Que su equipo, en general sus compañeros han jugado muy bien Él ha ganado la línea frente a Kuro Y el resto han respondido Y le está preguntando ahora lo de Malzahar ¿Por qué lo han piqueado? Ha jugado mucho Malzahar cuando estaba streameando Estaba jugando contra Ah, que aprendió Malzahar streameando de un One Trip Pony Que solo jugaba Malzahar Y se ve que le llamó la atención Y lo ha preparado muchísimo En caso de que hiciera falta jugarlo Y bueno, siguiente partida contra CJ Entus Quieren, no quiere decirle Quieren ganar también esa Se ve que está el jefe de Katie Rolster Aquí en la arena De la LCK Cuentín Que les quiere invitar a cenar Porque está la broma de que cenó Lobster, ¿no? ¿Cómo es Lobster en castellano? Bueno, la... La angosta La semana pasada Joder, chaval Ah, es verdad Hemos visto la foto Es verdad Sí Y estaba la broma hoy De que iban a repetir Porque han jugado excelentemente Y hasta aquí ha sido la entrevista Cuentín Hasta aquí hemos llegado Vamos a ver ahora Que nos comentan Nuestros compañeros Coreanos En realidad no Ingleses Creo Choque se mea Le dará la mano otra vez Uy Que la he hecho de una confidencia Se ha tapado los labios Pues se rumoreaba Bondars Que allá había cena luego O algo de eso Pues ahí está Ahí está No lo sabemos Son suposiciones Al ser al de España El Sálvamedos y Sport A veces Eh Digo a veces Porque luego Gente que le niega No, eso está mal Bueno Cada uno al final Ve lo que quiere ver Eh Lo que te decía Ya le hice una mano En la entrevista Si quieres buscarlo Lo puedes encontrar No le dice Dame la mano Y Cho se la daba Y era como Esto es muy raro Pero bueno Who knows Así que amigo Bondalf Se me hace raro Ver la mesa de la lista Sin mi compañero Montecvista Bueno, hablo compañero Como si fuera un colega Pero Que por cierto Lleva un montón De diar desaparecido Eh Si, también había comentado Antes Montecvista Por Twitter Que la nueva regla Del League of Legends Coreano Es que si ganas A Rocksteigens Te toca perder Contra a Freak Freaks Eso es Ya veremos Y ahora en seguida Empezaremos con la segunda serie Recordemos que ahora tenemos Por delante Un Lonzu Contra Samsung Que puede ser apasionante O puede ser apasionantemente Aburrido Pero bueno La una Acabaremos a las 3 4 Más o menos Para la hora de comer A Brox Así que Bondalf Hoy toca Yo te aviso A la mínima que tenga Un minutito Quentin Me voy a la nevera Por algo Porque el estómago Me está rugiendo Que parece esto Un Boliviar en celo Así que Un Boliviar ¿Qué es? Tiene derecho Tiene derecho Boliviar a Tener sentimientos Cuenta y tal Sí, no, no Ya, ya Ya te veo Ya Boliviar Nos están hablando Por el chat De invitarnos A una mariscada A ti y a mí Si cambiamos ¿Cómo? Sí, sí, sí Bueno, léelo Que si cambiamos La pared De ladrillo Nos invitéis a una mariscada ¿Cuándo? A mí Fechas El compañero Coco Master Fechas y sitio No Cambia el muro Quentin Corre Pon detrás una foto No sé De los Teletubbies Por ejemplo 14-2 Rocks Tigers Que pierden dos veces Ya, Quentin Aún están ahí Katie Roster Que asegura Por el momento Ese segundo puesto A falta de ver Lo que haga Jiner En esta jornada Quentin Y es Katie Telecom Que está asomando Lo cico Que se quiere meter ahí En el top De la LCK De esta temporada Yo Creo como tú Realmente Que es Katie Va a acabar Va a acabar segundo Y estos play-offs Están muy calentitos Lo comentaba En la entrevista Con Fly Que está siendo Un baño de sangre Es la expresión Que usaba literalmente Un bloodbath En esta pelea Por los play-offs Y nada más lejos Es decir Es así Quitando la dominancia Que ha tenido De la supremacía De Rocks Tigers El resto En la media tabla Peleando por ese segundo puesto Está siendo Una auténtica maravilla Y lo que nos queda Lo que nos queda Recordamos que Aquí No es como en Europa O en Norteamérica Que te saltas la ronda De cuartos Y que va a estar semis Sino que aquí Se clasifican cinco equipos El quinto juega con el cuarto El que gane contra el tercero El que gane contra el segundo Y el que gane contra el primero Así que Es un rey de la pista Sí, sí Pero el que queda primero Ya directamente va a la final Así que se quita Toda la morralla Entre comillas Pero Esto es como decimos Entre comillas Habrá que ver Entre comillado Importantísimo A mí me gusta mucho El formato este de rey de la pista El del que gane Contra el siguiente No sé Pero mola más Con quinto mapa Linepeak Ya, ya Pero Bueno Todas las tradiciones Las buenas Se pierden Quentin Porque lo han quitado Era muy coreano Y ahora los mejores Que hagan lo que quieran Esto se pueden permitir Tienen equipos Que juegan de verdad El LoL Bueno, bueno Tampoco nos pasemos Ah, ¿no? Yo diría que juegan El LoL Como está pensado Que se juegue Que está Y luego está Occidente Que intenta imitarlo Que juegan estos maestros No, no Es que tampoco Intenta imitarlo Yo creo que El gran problema Es ese Ay Bueno Pues Tengo Cuentín a mi mujer Indignada Porque se ha retrasado Mucho esta partida Porque esperaba Que Rocksteiger Se ganara 2-0 Y se ha ido A un 2-1 Y encima Para Kitty Rolster Es verdad Todos pensábamos Un poco eso ¿No? Pero oye Al final Con un mínimo De cocción intelectual O con la ESO Hubiera pensado Iba a ganar Porque eso es lo normal ¿No, Quentin? Nos van a asomar Y aquí Yo estoy viendo ya Quentin El equipo de Longzoo Gaming En pantalla Cuando lo veas Tú me comentas Ahora ya No, no Ya lo veo Aquí tenemos Vas un poquitín Por delante Pero vamos Medio segundo No es nada Reseneable Saco 5 pasos de ventaja Estoy haciendo la de Swain El cuervo ¿No? El gorrión No, no La frase que dice 5 pasos de ventaja Otra vez Ya no me acuerdo Pero caso Que te saco ventaja Vaya El maestro Estratega De la grita Con el cuervo Beatriz Tengo un problema serio Quentin De verdad Me está rugiendo mucho El estómago Así que cuando pongas La intro Un momento Chaqueñita Voy a hacer Voy a hacer La sombra de cedo A la cocina Para no tardar Mira Puedes ir ahora Y yo cubro un poquito No te rayas Buah Como te quiero Quentin Es que eres el mejor jefe Del mundo Y dale con el jefe En fin Aquí vamos Vamos con los equipos Teníamos al de Longzu Por un lado Vamos con el de Samsung De todas maneras Ya sabemos que el de Longzu Es el que tiene más cambios En Corea A día de hoy El de Samsung Y en general Los demás No cambian ninguno Aquí tenemos Los siete jugadores Pero lo de la verdad QB Ambition Crown Core JJ Y Grace Si acaso Juega Stitch Alguna vez Aunque últimamente Pocas Muy pocas Ya estoy aquí Cuenten Coño Si no has tardado nada Yo me tomo mitad de abajo En serio Una cosa es una escapadita express A coger algo de comer Y otra cosa es Irme a la cocina Pues hacerme una receta difícil Del Sims 3 Entonces pues Ir a por algo express Algo que se pueda comer En plan rapidito El Sims 3 Es que esta hora Después de mal lugar Esto es jodido Y aquí tenemos Como siempre El match point Previo Donde nos hablarán Un poquito De las partidas anteriores De esas cosillas Ahí lo tenemos Vemos que Longzu Viene de perder Contra SKT Y como perdió Contra SKT Bueno Bueno Es que Es SkT Es el que me gustó Es SkT Es el que nos dijo Que nos hizo ver Que sí Que queremos SKT En el segundo puesto Y que tenemos que Volver a confiar En los chicos de Faker Y por el rodado Samsung Que viene de ganar A Jin Air 2 1 Que no está mal Fue una partida Un poco agónica Esta es la que no acabamos De ver ¿No? Quiero decir Esta fue la del sábado Antes de los play-offs Antes de relegation Cuentín O me equivoco yo Eh ¿Cómo? No Me has dejado un frajo Que fue 1-1 Y tuvimos que cortar El tercer partido Para Ah Puede ser Puede ser Sí Me suena Puede ser Vale Vale No me ha caído Pero sí Creo que era 1-1 No pudimos dar El tercer mapa Que lo decíamos Que si era 2-0 Para ellos Sí que podríamos Acabar la misión Pero empató La SK Telecomte Miña Ahora que lo he oído por chat Igual lo pronuncio bien SK Telecomte Miña Sí Eso no me acuerdo Tú lo tienes masterado Ya cuente No, no Pero la primera vez que lo dije Fue otro día No me acuerdo en relación a qué A qué salió Porque Al Nashor de Giants De Minuto 22 Ah es verdad Eso era Porque lo intentaban hacer Bueno El Nashor de Giants Yo creo que más que el SK Telecomte Miño Fue el throweriño El de Nicky Nashor La dignitada La dignitada Sí Sí Más bien En fin Entra los entrenadores Y aquí tenemos al Last Boy Con su corbata Y por robo el de Samsung Que si entren entra Serio Rígido Es un señor Parece un Yakuza Más que un señor Iba a decir eso Pero digo Por no meterme Y no soltarla A ver si luego me echa la bronca Otra vez Pixivans Y aquí tenemos Los Pixivans Para que los pensemos todos Ah bueno Si lo pensamos todos No está mal No 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 lo que te quería decir Es que si lo pensamos todos Algo tiene que tener ¿No? Ah sí Una katana Bajo brazo tiene Por ejemplo Alistar Gunblanc Alista fuera Por el momento Parece ser que Longtu No se ha leído las pass notes De momento Y bueno Voy un poquito adelantado Como comentabas Quentin El band de Nidalee Por parte del once Que llegaba ahora Y Samsung responde Con Rice Siguen baneando a Rice Han visto lo que ha pasado La última partida Dicho Uyuyuy Pero bueno Esto va a ser un Hombre Como una catedral No ha pasado nada Porque han perdido El Rice Digo Pero por el chiste Malfahar Hombre Ah Ya En fin Aquí tenemos Ese primer pick de Korki Como decía Bondal responden Con Trandel Y con Kindred Al menos en lo que parece Tienen 44 segunditos Para banear Perdón Para banear Para fijar Banear ya han baneado Momento Lapso Mañanero Hora de comer Bueno Mañanero ya no podemos ¿Eh Quentin? No Ya más es por la tarde La una No ha habido cambio de hora En Corea Y que es la una y media De la tarde Para nosotros Está complicado Que esto sea Mañanero Bueno te perdono Porque llevamos mucho Lo de todo despierto Eso sí Y bueno comentaba Mientras tanto Mientras progresa el draft ¿Vale? Que vamos a seguir comentándolo Fija finalmente El Trandel QB De Ambition Que parece que hará Lo propio con esta Kindred Decía lo del reward De los magos Por el momento El único reward Por el que hemos visto Algo más De lo que se especulaba Es lo de Casio Pella Que comentábamos que No va a poder comprar botas En cambio Ganará velocidad De movimiento por nivel Creo que esto Se puede ir de las manos Porque se supone Que va a tener seis objetos De AP Ya que no va a tener botas Y lo importante Creo que yo que coincidías Conmigo La burrada Que le quieren hacer La W de Casio Pella Que si impacta Impide que los enemigos Hagan habilidades Que supongan Estás enamorado Tú del reward De Casio Lo estuve comentando Con Buku Que sabemos que Buku Juega a Casio Pella Bastante De forma correcta Pregúntela a tu hermano Yo creo que mejor Lo sabe ser Sí Bueno me dijo Que mecánicamente Cómo se mueve ese tío En línea No es normal Con Casio Pella Pero sí Quería decir eso Que la W Tiene habilidades de movimiento Y eso Habrá que verlo Que tal funciona Porque puede ser algo Muy muy importante Un PC Voy a tener en cuenta El Is Y Maokai Por parte de El Onfuk Hombre El principal problema Que yo le veo A todas las habilidades De Casio Suponte que por lo que sea Cuando haga el rework Suponte un escenario ¿Vale? De que todo el mundo Empiece con botas ¿Cómo igualas eso Si no las puedes comprar? Pues con daño A Nillo de Doran Y a matar Que tienes delante Sí Claro Ya Ya veremos Hubo un tiempo Que si te acuerdas Los 10 personajes De la partida Empezaban con botas Y pociones Sí Tienes en cuenta Que la Q De Casio Pella Te sigue Ante velocidad de movimiento A nivel 1 Sin botas Presuntamente Corres más que el otro Ya que tu pasiva Te da la velocidad de movimiento Entonces Si impactas una Q Tienes en la velocidad de movimiento Yo creo Hay que verlo Este fin de semana Ha estado en el PB Buscaré algún vídeo A ver de cómo funciona Porque no tengo tiempo De verlo Pero claro Esto es de momento Un rework Que está en proceso Sí Está en pañales Claro Está muy en pañales De hecho Se ha colado Que se mete en el PB Esta semana Bueno La gente dice En el chat Que no se dijo nada El rework de Casio Pella Solo de Tarik Y Yorick El rework de Tarik y Yorick Se comenta De hecho el de Tarik Es inminente Y lo de Casio Pella Viene con el rework Con otros 5 campeones Del rework a los magos Que veremos de cara a verano En mitad de temporada En mitad de año Dijo Riot Que iba a hacer ese rework A los magos Sobre todo a los magos inmóviles ¿No? A los que están más desaparecidos Como curiosidad Malfajar estaba entre ellos Cuente Pues a lo mejor Es el peor momento Para cambiarlo ¿Sabes? Exacto Y bueno Varus Hermanos de Crown Y Corey y Jey Con este Lucien La verdad es que Estaba Crown Toqueteando El coger a Zir Finalmente se ha decantado Por Varus Coger a Zir A ciegas Estando el Varus disponible Podría ser un problema Y a ver Longzoo Que tocaba Y a ver Longzoo Que tocaba Jace Ziggs Jace Justamente te comentaba Quentin Sí, sí, sí Hablábamos de Jace Antes Jace y Janna Hasta luego Longzoo Jace Bardo Buah, pues Coco Con Jace Es el jefe Coco I mean love With the Coco Lo puedo decir Esta partida Puede llegar Puede llegar Si pega Esos pelotazos Del amor Debería cambiarle el nombre La Q Es una cosa La E Es otra Uy, Great Que nos ha escuchado Hablar del reward De Tarik No creo Supongo que Tandar irá a support Y coger algo más Vamos, supongo Vaya Pero yo ya no me atrevo A decir nada Es parche nuevo En Corea Quentin Aquí es donde Más se aprende Primer día de competición En un parche nuevo Es para cualquier persona Que le interese El League of Legends A nivel de competitivo O de trabajar Con un equipo O analizar Lo importante Es coger papel Y boli Coger la libretita O abrir el blog De notas O si eres un hipster De estos con tu Mac Mientras te tomas Un Starbucks Bueno, sí Eso Esto sería lo ideal ¿No? Y mientras En la playa Allí En Los Ángeles Con buen sol Venga ya Claro Eso también estaría bien Si te puedes permitir ¿Qué problema tienes? No seas envidioso Es uno Ojito que pueda haber Lissandra support Es uno de mis sueños El poder hacer eso Y ojito no Lissandra support Lissandra support Ah no Lissandra top Ah no Me has soleado Trander support AP top AP top Contra Maokai Maokai contra Lissandra La gran línea La que todos esperábamos Desde hace un año La línea más Solo superada en emoción Por un Lissandra Contra Casadín Vaya tela Estoy flipando ¿Qué draft más raro? Lo siento, Quentin Pero yo lo veo muy raro Este draft Eh... Sparche nuevo Ahora Sparche nuevo Ahora Lulu ¿Y qué hace Lissandra? Lulu desaparecida Nidalee baneada todavía Kalista baneada todavía O piqueada Maokai Super Tier 1 Parece Hombre Ojito Y lógicamente partida Claro Me está ajustando Los drafts de hoy ¿Eh? Me voy a quedar sin tinta Yo es que soy muy fan del blog de notas O en su defecto El Google Drive Buah, yo Google Drive Hace dos años que lo estoy quemando Lo uso para todo Para todo en la vida El día que pueda hablar mi madre Por Google Drive En lugar de Whatsapp Lo usaré también Por cierto Me reí mucho con tu madre el otro día ¿Eh? ¿Vas a venir a casa a cenar o qué? Luego le contesté algo Porque ya no quería ponerlo Desde el Twitter Que me dijo lo de que falta Ropa El mensaje de menos Que falta ropa limpia Le puse peor Falta café Pero es verdad Es verdad Lo de la ropa limpia Ya os lo dijo Pero bueno Presentación Y empezamos Vaya gritito Para empezar coreano Mucho, mucho Y tanto Lo viven Es que me las imagino Con los pompones ahí No sé Dame una L Dame una O Damele Lonzu No sé Aún día tenía que poner la cámara Al público A ver cómo gritan Porque las escuchamos gritar A las Fangels Pero quiero verlas A ver si sostienen una tablet Con la cara de su jugador favorito Con corazones O yo qué sé Quiero ver la cámara esa Quentin Llévame a castear en vivo La NCK Y ya te digo Hago el esfuerzo yo De ir allí Para decirte Qué hacen las Fangels Tres decretos del trueno Tres decretos del trueno Por parte de Lonzu Cuentín Esto es el equipo del rayo ¿Sabes? No, este es el equipo de la solo Q Eh... También es También es Después de que ibas a solo Q Y veías 10 decretos Y que ibas a competitivo Y no veías ninguno O si acaso uno Obviamente en Bardo Es muy importante En Corki Pues se sigue manteniendo Sobre todo para esos tradeos en línea Y lo que me extraña es En Jace Es verdad que para el combo de Melee Es muy importante Porque obviamente Del boost de Melee El Thunderlord Le ayuda muchísimo Pero... Pero no sé Si a lo mejor el línea Hubiera sido mejor otra cosa Pero es verdad que no se me ocurre Otra maestría En la que pudieras usar Con Jace Quentin Realmente lo siento Y aquí viene Con AJ A molestar A Expression Que la ha molestado y mucho No ha ganado nada de experiencia De esta jungla Hoy Pure Y espérate Que ahí tenemos El movimiento de Bardo Llegaba el stun Que bien Pure Que no ha conseguido nada Pues no Pero les ha partido la cara A los dos Si Y Grave por otro lado ¿Te imaginas que roba el rojo? No tiene smite Por eso te digo Que es que no Tan imposible Ay Chaser se lo quedó Pero Grave que siga lo suyo Expression morado Chaser también está tocadísimo Y Grave que hay Tanto él como Pure Han hecho Un trabajo de garrotazo Y autoataque Para reventar Al duo Jungla Y ha gastado el exhaust Es lo importante Vaya Sí También Ahora el rojo No se lo ha llevado Menos mal Hubiera sido Apocalíptico Como nos gusta decir Quentin Si se lleva el rojo Y lo podría haber intentado Qué pena Pero bueno Cambio de líneas Vemos como plantean Aquí los chicos Puseando ya bastante Fuertemente Expression Que se acerca Allá a esta línea Del top De caminito Para Para ayudar A este puseo Mientras que Chaser Pues se va a hacer Este gromp Y Ambition Que se asegure Esta primera marca De la caza Que tiene nuestra querida Kingred Y el querido lobo Tengo ganas de ver Este matchup Volvemos al matchup Del poke por excelencia ¿No? Quentin Varus Contra Jace En la calle central Lo que sí que me ha extrañado Quizá un poquito más Es no ver Ezreal En manos Ni de Fury Ni de CoreJJ Bueno es verdad que Corki sí que apoya A ese poke Pero a lo mejor Ezreal hubiera sido mejor Que Lucian Mira este minion bugueado El flash Cocoon Querían pillar a Crown Flash fuera Recordamos que Crown No tiene limpiar Ahora que bien Coco Con el farmeo Por cierto Ya lo hemos dicho Coco que con Jace Es un maestro A ver si se pega o algo Decías antes de Paun Pero Coco no se queda lejos No, no A ver Paun para mí Tiene el mejor Jace Que hay en el League of Legends Sí Por lo menos Cuando está su mejor Nivel Porque lleva Paun Un tiempo Que también es verdad Que está un poco desaparecido Pero vamos Después de la temporada 4 Es muy difícil contestar eso Pero que el de Coco Es top tier Es vamos Un hecho A ver si Que es el digno sucesor Pues en ese sentido Sí También te digo una cosa A ver si Coco Va mejorando Pero los parches Cada vez se adaptan Más a su estilo de juego A Zir Hoy juega Jace Está enhorabuena Alonso Sí, sí Él tenía que celebrarlo el primero Y eso que Frozen Ha hecho semanas muy buenas De nivel De competición Pero bueno Ya veremos Por cierto Dice un tal Bloodborne 1 Que hay un Jace famoso En Corea solo Q Mi hermano lo dice Porque vio conmigo El año pasado Este torneo que hubo De los One Trick Pony En Corea Ah, vale Y uno de ellos Era el Jace O Gemmerdinger Blitzcrank 3 Era partida divertida Porque claro Era un recital De mecánicas Quentin Los One Trick Pony De un personaje Con sus personajes Otra cosa no Pero Pero vaya Mecánicas Las skills bien tineadas Los rangos Esas cosas O sea Te tenías que fijar más En conocer el juego Y sacarle partido A las delicias Obviamente Rotaciones no existían Era una clonfiesta brutal Las partidas acabando 25-40 Cosas así Pero mecánicamente Fue una maravilla de ver Se ha aprendido mucho La verdad Vaya te da Mira después De cambio de líneas No ha sido Aún Lo de las torres Y de hecho Me parece interesante Lo que está haciendo El Onzu ahora Perdón Samson Mientras dejan hacer La segunda torre Por la segunda torre Van antes De tirar las torres A por ese Heraldo Que ya lo habrá asegurado De lo más siempre Lo vemos esto Después de tirar las torres De hecho parece que Ambos equipos Han querido adelantarse Un poquito Si es verdad Que el Onzu Tiraba primero Esta torre Y después iba por el dragón Mientras que Samson Ha dicho Bueno La torre la vamos a coger igual Pues con el Heraldo Mejor El Heraldo Ese eterno objetivo Que algunos equipos hacen Otros regalan Y algunos se hacen Con el dragón Sí Hemos visto eso Sí Ha pasado A ver si QB Deja la línea perfecta Bueno Bueno Voy a ver esta Pero prácticamente Si los arrastra Ahora bien Se queda la cosa Para allá Ah también te digo Especio no ha podido Coger la suya Prácticamente En medio Tanto Varus Como Jace Que además tienen Un perfil Bastante parecido Personaje Pues sigue Cada uno Lo suyo Que ni los dos Prácticamente Presuntamente Van a ir ambos A por Los mismos objetos Y tema importante Vemos ya la piedra De visión En manos De Liz De Chaser Pasaron lo mismo Que antes Cuenten Veamos que una Kindred Sabemos que Por norma general No se va a hacer La piedra de visión En el aplastar Sino que va a ir A por ese Skirmisher A por ese Aplastar De Escaramuza Para buscar ese Uno contra uno La jungla rival Y eso obliga Al jungla de Longfu En este caso A hacerse el mismo objeto Para poder pelear El uno contra uno Sin tener desventaja Y le obliga A hacerse esa piedra de visión Posterior Para seguir cumpliendo Su misión ¿No? Sabemos que Kindred es un campeón Muy agresivo Mientras que Liz Si que la solemos ver Más para controlar Por el mapa ¿No? Con estos wards Que colocan De forma ofensiva Y tal Me gusta Me pedí Teniendo ojo En medio Que podía haber acción Y ahí tenemos El Flash Evana Por Crown Este con un Sí Primera sangre Para Chaser Sin Flash Bondalf Pues Se la liaron Y cambiamos a todo Venían a por Pew Llegado Ambition Aparecía Qubi Por cierto Ambition nivel 6 Igual que Chaser Sí pero Chaser La primera sangre Era 5 cuando ha entrado Claro por eso Y en Boldin Hay toda la experiencia Que hay ahí Espresion Creo que era 5 cuando ha entrado No estoy seguro ahora Espresion Todo el farmeo Que hay Hayas perdido un cañón Sí Y 5 minions Hayas perdido Un infierno Y no solamente el farmeo Que es verdad Que creo que es lo que más Se puede sacar a estas alturas De la partida del farmeo que ha perdido Sino también la torre Que la han dejado tocadísima Mientras tanto Qubi aquí arriba Que está congelando Sin mayor complicación Dentro de lo que puede Aunque vaya Algún minion debajo de torre Y ya se le descongela Por culpa de ese golpetazo Que ha pegado la torre Ahora sí Sí sigue congelando Qubi Le va a beneficiar Porque es verdad Que en cuanto a experiencia Sí que Va quizás un poquito Por delante en Expression El buff azul Que le van a dar Al compañero Coco Y tenemos el paquetón En manos O en el chasis De Fury Y preguntan ¿Por qué Varus No lleva a limpiar? Pues porque sería Para la maraña De Chaser Pero lo que es En el enfrentamiento Uno contra uno Lo único que te puedes Limpiar De un Varus Es la sangre Después de la hostia Que te va a dar Y entonces no es muy útil Aquí tenemos Como venía directamente A por el azul Que se ha quedado finalmente Ambition por cierto Con el aplastar En el equipo de Samsung Intentaba timearlo Para dárselo con la Q A Crown Pero no ha sido posible Y Fury que parecía Que iría a buscar Con Mega Valkiria Pero no ha hecho nada De nada Puede gastarla Que es gratis Eso ha hecho Bueno Es un avance Sí Lo que comentáis En el chat Por cierto El tema Con Mau Que recibió Un buffo Bastante ridículo Se vio perjudicado Con un buff Bastante serio Y al final Estamos donde nos habíamos quedado En que no se ve Entre tú y yo Exacto Sí, es verdad Pero vamos Había gente que confiaba Que se iba a quedar Yo Vamos No, no por decirlo yo Sino porque es que Si no se juega En unas condiciones Más o menos similares No se iba a jugar De ahí en adelante Y hombre Está claro Bondalf Que al final Pues El personaje está aflojo Bueno O sea de Karris En general ¿No? Considero La verdad es que Se ha quedado un poquito Por detrás También es que era abusivo Como lo dejaron Era un cambio Más que necesario Estaba yendo Un poquito La castaña Y bueno Por lo pronto Quentin La partida Igualada En el marcador de oro Así que es verdad Que llevan una kill Y un dragón más Los chicos de la onzu Veremos si lo pueden Traducir En algo En algo más La composición de poke Por parte de ambos equipos Es quizá un poquito superior A la de la onzu Porque pueden estar mejor Uy Cuidado arriba Y ahí llega el kokoon Cube y pierde un montón Madre mía Que buen combo De chaser No le queda mucho maná Pero suficiente para decir Hola Y es que el daño Y es que el daño que tiene El Ise de base Lo hemos dicho un montón De veces Pero es bastante exagerado Decís que ahora mismo Kongmao tiene Un porcentaje de win rate Muy alto Dejar de basar el solo Q Para la competición Por favor Y espérate Ambition El stun por parte de Pure Era muy bueno Fury que les partía la cara Directamente Tanto la cordillita Como los otros dos Y sí Pero no comparéis el solo Q Con la competición De verdad Es que siempre cogemos lo mismo Luego decís que Hanna Está bien nerfeada Exacto Y no digo que esté mal Lo que digo es que No se va a jugar Ni se jugó antes Ni se va a jugar ahora Pillaba en ambición Kill para Coco New ulti Negaitas Bondalf Teleport Y ahora parece Pure Buscaba el flash Sobre Kong y GG Les hagan el cular Quiere llegar también Expression A este le falta un poco Salvo que se tiene el flash Por el muro Flasea por el muro Hombre No, no, no Hay portal Pero al Hola Ahora Al rico portal del bardo Como se ve Ganoso y bardo player El rapid chase En el coco No es bueno Pidón a grave Flash Avance retorcido Expression Ha tardado mucho Hombre Iban Quentin Iban todos juntitos Hacia esa pared O una de dos O estaban jugando Al poñito inglés O tocaba portal de bardo Quentin Sí Y por suerte Ha sido lo segundo Mira que te encanta El personaje No, ¿en qué te basas? En que Lo defiendes Y es muy malo Es muy malo Claro Por eso Lo juegan en Corea Porque es muy malo Es muy malo He dicho Obviamente Están dos supports Tan fuertes Como Como Anivia Como Lissandra Que cojan un bardo Es que hay que ser estúpido ¿Verdad, Quentin? Es verdad Además ¿Sabes lo peor? Luego nos los tenemos que comer En nuestras partidas Pardos muy malos También Pero bueno No ponen la repetición De la jugada Veíamos que Ambish Estaba haciendo estos picuchillos Y se restaba por la zona La maraña era buena Y Coco explotaba Al jungla del equipo De Samsung Y bueno Luego la persecución Que no ha ido a mayores Así que es verdad Que ese destello Y las cadenas cósmicas De Pure Forzaban el destello Y la curación De Corey JJ Aquí vemos como Coco que limpia La oleada De la calle central Mientras quitaba la ward Es un todoterreno También es un todoterreno Porque te cambia de rango Melee sin problemas Entonces Y yo, Quentin, discrepo contigo Y no por mi cariño con bardo Sino en general Lo veo un support Bastante completo No, no, si, no, si A ver El principal problema Que yo le veo Es que te la puede liar Para bien y para mal Y que es jodidísimo De jugar bien Eso no te lo niego No, no, lo digo en serio Y no lo digo Porque tú tengas Alguna jugada estrella Para echarte flores Y no porque es Alguna dice La jugada estrella Perdona, Quentin Ahora con propiedad Que es la única jugada Que ha salido oficialmente Por Riot Así que, por favor Yo te respeto muchas cosas Pero tú respétame en esto Sí, sí, sí Yo te respeto en esa Al César lo que eres del César Quentin Esa frase vale para todo Así que Eso sí es verdad Eh Quentin Lo he visto por chat Una vez Y te lo pregunto a ti Ahora de verdad ¿Es molesto Que trate las wards En femenino? Eh No, a mí no me molesta Pero la gente Hoy más en concreto Estamos un poco Tiquismiquis Con el tema del género Y los nombres Yo lo pregunto A mí sabes que Si es algo que corregir Yo lo puedo corregir Sin ningún problema Ay, Pure Ay, Pure Pure defiende su ward Y me voy ¿Qué suport hubiera escapado De ahí? Cuenten Pues bardo Bueno Y más En realidad Bueno Voy a corregirlo Por si acaso Que supongo que Todos coinciden Que es El guardián de visión El guard Me lo voy a Me va a costar Me va a costar Puedes decir el palo ¿Sabes el problema? Pues entiende Por qué me viene esto Es porque en el Warcraft 3 Serán los centineles de visión Y centinela Aunque es una La sentry Exacto Sí, sí, lo sé A mí me pasa en el diablo Lo sé Entonces Me viene de ahí Pero bueno Aún así voy a corregirlo Si es más cómodo Para todo el mundo Que sea el guard O el guardián de visión Lo dejaré ahí Lo importante es contentar A todo el mundo Y si no puedes A todo el mundo Que suele ser muy difícil A la mayor parte Sí, eso está claro Por eso Bondalf Tienes que decir Tiene ahí un palo El palo Gustaba mucho Pero bueno Eso era Opinión personal ¿Eh? Lord Warcraft Dice que lo llaman Lord Warcraft Lord Warcraft Pero vamos Que también te digo Que la mayoría De estos se lo toman Con cachondo Y les da un poco igual Así que no Lord Warcraft de visión Lord Warcraft de visión Adjudicado Me gusta Lord Warcraft de visión Lord Warcraft Sí, sacando las cosas En consenso Es como mejor Funciona Aquí el heraldo Lo vemos en manos Del señor Longzu Koukou Con este Jace Que está más contento Que nunca El chico Como decías Quentin Koukou Se siente muy cómodo Con este personaje Y ahí lo está demostrando 1-0-1 el marcador Top fan de la partida Por el momento La Manamune Acabada Y camino de De esa Yomus Que por el contrario Enfrente en Varus El contrario Yomus acabada Y en camino de la Manamune Y ahora ya veremos Si se la busca El segundo Hablábamos que Bueno, perdón Esta me voy a matizar Algunas veces La vemos De tercer objeto Es que la otra vez Ya tal Y la segunda vez Me dijiste Pues tío Esto dijiste Otro día Y como hoy Bueno, venga Vale Voy Fury Toma He hablado de Fury Y a escala de Varus Le pillaban Y pum Kill para CoreJJ Tengo mucha gente En el chat sorprendida Diciendo Un momento Hemos vuelto a la meta De Jay Smith Si amigo Si se juega a poke Jay es un pick Tan viable Como cualquier otro Un poquito por detrás En Varus En términos de utilidad Para el equipo Pero claro Con Varus piqueado Ay Varus Varus piqueado Varus es masculino Eso dicen Ulti de Bardo Cuidado con esto Llega el golpe de Soloma Ok, que buen stun de Bardo Que hubo problemas Puede palmar Ulti de 15 Del suyo Se van a mezclar Bueno La gana elisana Para huir Kyuubi, Kyuubi, Kyuubi Kyuubi Lo tiene rojo Se salva Puff Ha estado Una experiencia cercana A la muerte El compañero Kyuubi Uy, ese pelotazo Con que mala intención Que iba Hay que tener mala leche Hay que tener mala leche Porque si lo pilla Va que ando ahí Y Coco Se la marca De hecho Vemos como Lo sigue buscando Por probar, ¿no? Teniendo el buff azul Tampoco pierdes nada Entonces, oye Por probar Te la puedes marcar Son cosas que te hacen merecedor Del MVP Y vamos a ver ahora La jugada repetida Quentin Veíamos como la iniciación De Crown era buena Sobre Fury Que estaba fuera de posición Y Corey Yee Yee Se llevaba la kill Sobre el AD Gary De Lomzu Con ese sacrificio Y luego Cuando venía aquí El asedio A la calle central Estaban tocando Bastante la torre No tenían Minions Lomzu Para defender Y llegaba La iniciación De expression Que era buena El ultimate De Bardo Que paraba A los jugadores El doble stun Era buenísimo Para Corey Yee Y Kyuubi Pero les falta Una milésima De daño Para acabar Con la vida Del top leader De Samsung Que salía De la pelea Con esa garra De hielo Formidable Y al límite Y ahí ha estado La verdad es que De momento Partida nivelada Un poquito ligera Insignificante Prácticamente La ventaja de oro Que tiene Lomzu Frente a Samsung Si que es verdad Que 2-0 en dragones Y el tercero Que va a salir a la grieta En apenas Un par de segundos Vamos a ver Que pasa aquí Porque está Todo disponible Menos el curar De Fury Y aprender De Pew Vemos ya El daño Que hace Coco Con este Jace Quentin Manamune Y Joumus Acabada Empieza a ser Molesto Molesto Nivel Me quiero morir El midlane De Lomzu Claro Y más que va a ser Hablábamos De la combinación De objetos De Varus Que en el caso De Jace Es la misma Pero Varus Tiene Una desventaja Bastante clara No por nada Sino porque Uno tiene acabados Los dos Y otro Tiene uno Medio Y la espada larga Que desde luego No da paso al otro Ventaja nivel Para Coco Bueno Dragón que consigue El Lomzu El tercero En 19 minutos Que se dice pronto Así que es Muy pronto esto Si, si, si He hecho bonda Al minuto 31 Quinto dragón De manera óptima El ojo Si Pinta muy bien De cara a nivel De cara a objetivos Esta partida Para Lomzu Veamos como Coco Ya se hace el dragón Con la punta del martillo Sin ningún problema Y me gusta La verdad es que me gusta Ver a Coco Con un personaje como Jace Se nota que es un campeón Con el que está a gusto Que pelotazos pega ya Madre del amor hermoso Por otro lado El problema que tiene También ahora mismo Crown frente a este Jace Es que Si no le da con el ultimate Varus a Coco Que no quiere decir El limpiar La respuesta de Coco Cuando se tira con el combo Encima a Varus Dime tú Cómo escapa Varus de ahí Eh No puedes No lo sabes Pero no puedes El combo te borra Y más si te tiras Sin duda Sin duda La única manera En la que si te escapa Es con el curar A lo mejor No, pure Stunt No llega Si, si llega No Contín, bardo Es que Podría haber quedado muy bien Que de otros campeones Podemos tener dudas Pero de verdad De verdad Las cosas de bardo Madre mía Los pelotazos de Coco Vaya tela Pega mucho Pega mucho Jace Ya tiene la Muramana Terminada Minuto 20 Tempranera El castigo Que le llega A Crown Vamos No me gustaría Estar la piel De este Varus Es verdad Que tiene más Enfriamiento El combo De Varus De Poke Que el de O sea, perdón El combo de Jace De Poke Que el que tiene Varus Varus Tiene de forma más continua Estas flechas Pero es verdad Que el guantazo Que te puede pegar Coco Con este Jace Te Vaya Te puede dejar Tonto Ojo en medio Ahí tenemos Ahí tenemos a Gogun Con un apazo Kill para Coco Hablabas tú De qué pasa Pues te mueres Voy dos segunditos Adelantado Quentin Lo digo porque Intentaré Que no se note Pero es complicado Vale Sobre todo con expresiones Como Ay Dios La hostia de Jace Pues esas cosas Me salen del alma Aquí tenemos A FBC de Splitpull Lonzu que quiere capitalizar En su ventaja Toma tortazo Con el Jace Ten cuidado Que es un Corki Se ha dado cuenta A tiempo Creo Si el Jace hubiera sido Hacia delante Teníamos un Lucian muerto Probablemente Bueno Con Curran Si flashea el Fósforo Y luego lo mete el sacrificio Hubiera sido mínimo Si es el invocador Por parte de De ambos ADC Podría haber matado cualquiera Ah cualquiera Pero esto parece Que va a ser Una torre muy gratuita Para Lonzu Partida muy encarada Por el momento Para los chicos Del equipo azul Jun Samson Que después de Conseguir el hito De ser los primeros En derrotar a Rocksteiger Quentin Que estar un poquito Para abajo Al menos lo están demostrando En esta partida Vamos a ver ahora La repetición de la jugada Anterior sobre Crown Que era muy fácil Llegaba Chaser Maraña No tiene limpiar Varus Y Kill Kaskura El equipo Lonzu Nah este Esta es buena Esa jugada es buena Pero además Muy, 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 muy limpia Por cierto Lissana que parece Que va a dejar el Zonia Para tercer objeto De momento Para las edades Avisal Es lo que parece Que se va a construir QB Avisal contra Jace Que no es un objeto Especialmente recomendable Salvo que quieras hacer En más daño Que entonces sí Recomendable no Inútil Quiero decir No te aporta nada Contra Jace Te aporta daño Contra él Pero Pero tampoco Vemos ya ese Últimas palabras En manos de Jace Y un espadón Quentin Coco Está Está on fire Esto me parece Me parece brutal Mínimo, ¿no? Toma 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 torta La mitad de la vida Más o menos Fuera Mega Valkyria De Fury Y Klau muerto Kill para Chaser Le están pillando En todas Macho El ulti Ewardo Oh, estaba en esquiva CoreJJ Flash Stunt de Pure Que buscaba Le saca el flash Directamente a CoreJJ Pero torre de top Para Longzu Y ahora por la de Inhibidor Sin Varus Debería ser Bondalf Y sin sacrificio De CoreJJ Bastante asequible Solo tienes el wave clear Que te puede propinar QB Y realmente no es suficiente Al menos no contra la Composición que tiene Longzu Y bueno, comentaba Hablando por el chat Que es verdad Que avisa Va más enfocado Contra Corky Que otra cosa Pero que Es un error Porque el que va a gordo Es Jace El que va a borrar gente Es Corky Van Nashor, ¿eh? Van Nashor Pues pueden A ver qué pasa aquí Que estos están muy locos Túnel Top para dentro Vega, chavales Al varón Y se lo van a hacer En cinco segundos La SK Telecomte Miña O algo así La SK Telecomte Miña Sí Ahí lo tiene Graves Pero tú no puedes robarlo A ver QB Tú tampoco Nashor Para Longzu Y como han venido Con el túnel de bardo Nos vamos Se están pegando La Kronfiesta Comentan por el chat Cuentín Bien traído esa Minipunto para Rukia Y hablando de Cazada Y hablando de Kronfiesta Pillaban a QB Ahí no tiene Zonia Cuidado con el ulti Tiene que curarse el stun Por parte de Pew No conectar con Gull Sí QB el ulti de Kinders Claro Boloncho 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 Pues no llega Ahora ahí está Está escaldado Y ahora curarse Claro Y ahora cuarto dragón Qué curarse Y que leches Ah bueno Cuarto dragón Y curarse Sí Esto es importante Cuarto dragón Minuto 25 Llevaba a silver esto Desde el año 97 En aquella partida En la que los dragones Daban oro Madre mía Cómo cae el dragón Quentin Cero drama Siempre smile Cuatro dragones Y Nashor Para el equipo De Longzu Partida dominada Completamente Y vamos a ver La jugada anterior Contra Kron Hacía el face check De su vida Esto lo escribirá En su epitafio Se metía en hierba Llegaba una vez más Maraña de chaser Y una kill más Sobre el mid laner De Samson Que no está teniendo La mejor de sus partidas Veíamos que en el Champions League Estaba dudando Entre a Ciro Varus A Ciro Varus Seguramente Longzu Estaría frotando las manos En plan Me da igual lo que te cojas amigo Porque yo quiero jugar Jace en esta partida Optó por Varus Pensando que Casi denegaba un poquito El a Ciro de Coco Pero Coco Cero drama Siempre smile Cojo Jace Y ha ganado El duelo de la mid lane Con creces Cuéntelo Además Es que Ha sido bastante Bueno Contundente 40 minions 2-0-2 El error de curar Sobre todo Porque se esperaba de curar Para hacer el uno contra uno Contra Coco Que sí que es verdad Que tú prevés Que Jace va a llevar limpiar Contra el ultimate crown Lo que no ha contado Lo que no ha contado El compañero crown Aquí ha sido En el campeito Que ha pegado Chaser Que todos los gankeos Han ido a la calle central Y la maraña Si no te la quitas Y tienes un Jace delante Es como que Que te prepara Y no Te está sujetando Al otro por la espalda Te sujeta al otro Por los brazos Para que llegue Jace Y le parta la cara Pues eso ha pasado En tres ocasiones Las tres muertes De crown Han venido condicionadas Por una maraña de Jace Y las que quedan ¿No? Bueno No sabemos Lo que queda exactamente ahora De momento queda el asedio Y lo que quita Coco es verdad Que tiene un Uy Ureid Como te ha puesto Toma Inhibidor Que va a quedar descubierto En el equipo de Samsung Lonzu Que abre la puerta Muy Muy Faz Y ahora Rotar Bot Claro O no Me gusta Me gusta Como está jugando Lonzu Esta partida Se les ve muy cómodos Y dominando muchísimo Madre mía Coco Lo que hace ahí Quentin Espera Te va a buscar Premio Ay Que no tiene la E Todavía Le falta Está mirando con el Rabillo del ojo Sí Está mirando ahí A ver que Encontraba Si es que podía Encontrar algo Madre mía El daño Que tiene el compañero Esto debería ser Ilegal Quentin Por lo menos Por lo menos En 20 estados O más Claro Por lo menos Hombre Hay un montón De estados Sí Claro Luego también Si entramos A los estados Alterados Que tenéis en un juego Como El CC Y todo eso Hay muchos Estados alterados Eso es muy Final Fantasy Eso es muy Cualquier RPG Puente Pues eso No te vayas a Final Fantasy Que deja de pensar Final Fantasy Que te lo han cancelado De Steam Que no Que no Que era un troleo Era un troleo Muy serio Además Bueno Bueno Es el counter troleo ¿No? El otro día te troleaban Con que ya estaba Para descargar Sí Pero a mí A mí ya más personas ¿Eh? Que yo me sé de alguno Mal de muchos Cuentin Consuelo de pocos De tontos Consuelo de tontos No Pero digo pocos Porque yo tonto no soy Así que Que yo me sé De más de uno Y de dos Que tuvieron que entrar En Steam Para comprobarlo Los estados Son líquido Sólido Y gaseoso Exacto No iban por ahí los tiros Pero fue muy bien Will Fog Son 80 días Son Cuentin Ya Ya por favor Entre todas tus virtudes Y cosas de las que te admiro Cantar no es una de ellas Bien Bien Lo sabes Toma ya Ay Esa no ha conectado Le digo que sí va a darle a Crown Pero bueno El asedio este Samsung Lo va a tener Difícil Difícil Están ahora mismo Llamando aquí A las puertas del cielo Los compañeros de Longzoo Y Bob Dylan Les pone la banda sonora Y no tiene pinta Que van a poder defenderlo Y aquí tenemos Cómo se llevan directamente Esa torre de inhibidor Se mete QB Y busca el combo La Arquíria Por parte de Fury Después de limpiar Que ir para CoreJJ Suele Pure A ver qué pasa aquí Porque en el chaseo A estos dos No sé yo si es buena idea Sobre todo cuando pueden combinar El pokeo insano Como eso Mira CoreJJ lo que ha perdido Persiguir a un equipo de poke Es de las cosas Que más asco da en la vida ¿Eh? Sí O sea Les estás persiguiendo Porque estás con más vida Que ellos Te ves fuerte Pero mientras huyen Te están partiendo la cara Tú no ves las hostias venir Y ya no sabes qué hacer Sin seguir persiguiendo Sin irte para atrás Y qué hacer Porque a la mínima Que te vuelve Si te llega a la vez Un combo de coco Con Jace A la vez que un misil grande De Corki Te quita las ganas De vivir Y eso que tú Estabas persiguiendo Vaya Un poquito Dicen algunos Que Que lo del cambio De era Nos va bien Para madrugar Pero nos va mal Para las últimas partidas Tiene sus cosas buenas Y sus cosas malas Claro Esto No llueve A gusto de todos Por el momento Eso pregúntale a Krohn Que le están lloviendo hostias Por todas partes Pero sí Nosotros Pues es verdad Que Quentin Dormimos una horita más O al menos Madrugamos una hora menos Madre mía El daño de coco Cada vez que da Hay que decir toma Porque es como Toma Bueno Es que compara el daño Con lo que ha hecho Krohn Ahora a Chaser Y aquí tenemos garras Se podía meter Q Y al final No ha llegado el golpe El ulti de bardo Lo bueno Deja que era un zoneado A ver ahora Que es lo que busca coco El combo Hay a Mission Que casi te mueres tú Oh Restore magnífico Por parte de Pure El ulti de King Se mete Especio Con el avance Retorción Maokai Ahí va Jace Se lleva un kill Se lleva dos Traca malaca Coco Se busca la triple La puede hacer Es un ace Triple kill Para Coco Y Lozu Pon el 1-0 Qué bueno es con Jace Ahí está Pure Haciendo la troll Le he llegado yo con bardo Siempre de cuando estamos tirando torres Poner ahí el túnel La fuente Que mata a Corki Yo, Quentin Si me dices que Rocksteiger Iba a perder Contra Kitty Roster Y me dices que Lozu Le iba a ganar a Samson Te llamo de loco Para arriba Y de momento Así ha sido la primera Yo La segunda afirmación La podía considerar buena Ahora Podría pasar Pero digo las dos cosas Claro Ahora También te digo La sensación de Coco Con Jace Vuelve a los viejos tiempos Y espérate Que luego saque a Cid De él Del tiempo pasado Qué partidazo Me ha gustado Me sé de un midlaner coreano Que no creo que vuelva a tocar Jace Al menos Si se repiten los bans Que hemos tenido antes De buscar un Varus Contra Cid Y cosas así Lo juega de maravilla Decíamos que era El fiel sucesor Del compañero Pound Pero bueno De momento Tenemos la solo Q Que va a ser un peligro Jugar hoy Porque entre el Malzahar De antes Y el Jace De ahora Solo falta que jueguen Aurelion Sol De su por ahora Qué partida Qué partida Me gusta Me gusta Es que Jace Son dos campeones Que con un poquito De ventaja Empiezan a llover Bolas por todas partes Y por mucho que las vean venir Por mucho que el supor Ponga pecho cuentín El pecho del supor Es como el de cualquier otro humano Pero bueno